Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Las autoridades están en alerta y tras la pista de dos hombres que pudieran estar involucrados en el asesinato del jefe de prisiones. Al parecer, Even Evil ha batido en Texas. Estuvo en contacto con dos hombres unas 24 horas antes de la muerte de Tom Clements. Thomas Goulet y James Lohr son catalogados como peligrosos y armados. Ellos también pertenecen al grupo supremacista 2-11. Para más información, visite AztecaColorado.com. Reyesamos.